Y más de la mitad del plano es su frente ¡Qué locura! ¿Vale? No tiene que estar En absoluto Empieza a salir con esta insta Según tengo entendido merecido Porque... Bueno No lo sé Podría ser No lo sé ¿Vale? Eso es algo que nunca lo he... Nunca lo he... Confirmado Entonces no lo sé Pero es algo como que sospecho ¿No? Es como que raro Tantos años saliendo juntos Pero yo ya sé que estaban mal ellos Porque Gemita le encanta hablar por todos lados Idealmente se dedica a contarle a todo el mundo Un montón de cosas súper personales Me han llegado por parte de muchas otras personas Pero estoy hablando de que Más de tres ¿Vale? Más de tres No creo que eran tres o cuatro O cinco Pero me han llegado ya por varios influencers Diferentes El chisme Porque además siempre ocurre esto Siempre viene Me viene a contar las cosas Y digo ¡Qué fuerte! Y entonces luego Me llega la misma información De distintos lados Y es como termino confirmándola De hecho así fue como Confirme la infidelidad de la Ari A lo largo del tiempo Lógicamente no sé en un momento Pero bueno Gemita siempre hablaba mal de Grefg Según tengo entendido Merecido Según tengo entendido Merecido Porque bueno En fin Había ahí una relación En la que el tipo Estaba como pasando Día tres pueblos Y yo tengo Yo siempre he pensado Que a Grefg Estos son impresiones O sea Yo no soy nadie Ni los conozco Ni soy amigo de ellos Ni nada Pero a mí siempre me ha dado impresión De que A Gemita O sea Grefg A Grefg No le llenaba mucho Gemita Pero eso es una impresión Que me ha dado a mí O sea Siempre Como que ella Estábamos en chochá Y detrás de él Y nos arrastra de él Y él no La humilla De que probablemente Estaría con Con otras al mismo tiempo O sea Es blanco y embodilla Casi siempre ocurre lo mismo ¿Vale? Cuando tu pareja Está pasando de ti Y no quiere estar tiempo contigo Es porque 100% probable Es porque está con otras personas De nuevo Tampoco tengo pruebas para esto Pero es simplemente sospecha mía Bien Gemita es muy bonita Bueno es Es mona Es linda No es fea No es fea No es fea A ver Bueno no es fea Dejando esta parte clara Una vez la Es que estáis todo el tiempo Con el físico Y es como el físico Sí Mira Yo he conocido mil casos En las que una persona Puede ser un pepino Físicamente Y tú estás enamorada De otra persona Que a lo mejor Más normalita Pero es que Tú media naranja O estás enamorado Dejan la relación Me refiero Gemita y Grefg Poco después Empieza a salir con esta Instagramer De fitness ¿Vale? Entonces Cuando sale con esta Instagramer de fitness Por alguna razón inexplicable Yo creo que a esta tía Le tiene que Reconcomer por dentro Lo más grande Que Grefg La esté manteniendo Oculta Como si fuese la otra Cuando yo Hombre Al principio Al principio es normal Pero ya ha pasado mucho tiempo ¿Eh? Claro Yo no sé Bueno Es que tampoco hemos entrado en eso No nunca Y es que no han ido a ningún sitio juntos O sea Ya no te digo el hacer la relación pública o no Sino que Que no hagas la relación pública Que yo cuando ha pasado tanto tiempo Es porque he dicho Bueno pues nada Pues no ha cuajado Y ya no No están ¿Me entiendes? Eso es lo que yo he pensado siempre Yo supe De todas esas fotos Que están compartiendo hoy De Ah mira Estaban juntos aquí Aquí ¿Vale? Sí Tomás Es bastante evidente Que sí estaban juntos Coincidían en demasiados lugares juntos ¿Vale? Pero luego en eventos y cosas así No Iba siendo su pareja Pues creo que un año ¿Vale? Pero la tiene súper mega ocultísima ¿Vale? Es esta chica de aquí La voy a mostrar porque Su perfil es todo público Y la tía tiene 30.000 seguidores ¿Vale? O sea no es como que digas No es una persona Es raro Es raro que con el tiempo tú La ocultes Pero no que la ocultes Que ni siquiera diga que tengas pareja Y que estés jugando con el shippeo Bueno Hay cantantes y famosos que hacen eso ¿Eh? De ocultar que Que tienen pareja Y esas cosas Porque a lo mejor son muy guapos y tal Y venden más Son anónimas Venden más solteros Por ejemplo me acuerdo yo que Que siempre a David Bisbal Le aconsejaban eso ¿No? Que no hiciera pública a sus parejas Tengo una persona anónima O sea tampoco es súper mega famosa Pero de hecho En su Instagram pone Figura pública Literalmente lo que pone en su Instagram Lo pone aquí Public figure Y bueno básicamente A ver a ver La voy a ver La voy a ver Bueno a ver hace stream Hace stream Sofía Fitness La sigue Marta Díaz Oye pues una chavala guapa ¿No es? Se supone que es de fitness Pero yo aquí de fitness veo más bien poco Veo simplemente constantes cosas acerca de ella y de su cuerpo Que oye me alegro por ella de que esté feliz con su cuerpo Pero bueno es de estos perfiles que dices fitness Ya Como Yado No es fitness Es verdad No es fitness Es verdad Yado técnicamente también es fitness Bueno de hecho yo creo que al comienzo de este directo Yo os he dicho que Grace estaba con una chica que hacía contenido fitness Pero Yado es muy fitness ¿No es? Es más bien un constante egocentrismo Y bueno ya sabéis Cuestión Cuestión ¿Por qué a esta la mantiene oculta? No lo sé Pero es un hecho que la mantiene oculta ¿Vale? Ya les han grabado varios vídeos Gente de lejos En plan de que están juntos en no sé dónde En Miami que se fueron Y es curioso porque Grace coge y publica cosas sobre su viaje a Miami Y luego esta chica por otro lado Se pone a publicar también cosas del mismo lugar al mismo tiempo Yo creo que ella tiene que estar Y esto de nuevo no tengo pruebas tampoco Simplemente es una valoración personal Creo que ella tiene que estar ardiéndole bastante Que es su novio En ningún momento la haya hecho pública Y no esté diciendo nada sobre ella Y por eso ella cuando viajan Se dedica a publicar cosas en el mismo lugar Donde él se dedica a publicar también las stories ¿No? Me imagino En plan para que la gente hable Para que le den un poquito de relevan Sí, si lo quieres ocultar Claro, si lo quieres ocultar no lo haces No tengo ni idea Pero está claro que feliz y contenta no tiene que estar ¿Vale? No tiene que estar En absoluto Bien Dejando esto claro Probablemente muchos sabéis La relación que tenía Grefg Con otra tipa Que se hacía llamar Luna ¿Vale? Bueno, Luna en catalán Entonces Si estáis al tanto Y os acordáis Hace un tiempo Piaona Grefg Que había buscado En su buscador de Twitter A esta tía Y ponía Descuido O sea, como buscando Que ella en directo Hubiese enseñado No, 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 no Corrijo Corrijo Tenía varias búsquedas De Yuna Kulo Yuna Kulo Kulo Yuna Eh... Ah, pero eso lo tengo, eh Eso lo tengo Eso lo tengo Si me dais un segundo A ver Yo nunca supe si este clip fue preparado o no No creo, ¿no? Que fuera preparado, ¿no? A ver si lo encuentro Oh, no lo tengo A ver Si pongo por Grefg Creo que ya me la ha mandado a lugar Espera Sofía todavía sigue a Yuna en Instagram Pero Yuna no la sigue a ella Es que por lo que me cuentan Eh... Por lo que dice la gente La ha dejado de seguir Y al rato la ha vuelto a seguir Pero claro Es que eso ya me parece una gimnasia Aquí de averiguar Increíble A ver, Grefg Kulo A lo mejor Cualquiera encuentra eso ahora Yo sé que lo puse, eh En mi Twitter Pero Si pongo Grefg Kulo Yuna No lo encuentro Pero vamos Ponía varias búsquedas del Kulo De Kulo Ya sabéis Cuando la gente pone descuido Es que has enseñado el Kulo O te ha salido un pezón O cosas del estilo Ya sabéis todo lo que significa descuido Es como buscar pack Es básicamente lo mismo Solo que en vez del pack Es el descuido en directo Descuido en directo Es ni al culo Cosas del estilo Sí, bueno No tiene nada de malo tampoco Echarse ahí una... ¿Sabes? Echarse ahí una visual Y al Grefg En un directo No sé si lo podría encontrar Si alguien me lo manda Por favor Eh... Vamos a hacer una cosa Si me podéis mandar Eh... Algunas de las cosas que estoy diciendo Porque claro Estoy mencionando memoria Si me podéis mandar Alguna de esas cosas A... Eh... De... Bueno, iba Estoy hablando antes de esto Cazapaneando a varios Sin mencionar que tenía novio de antes Y este novio no lo ha dejado Que yo sepa O a lo mejor sí No lo sé Es que cuando ves que un influencer Se dedica a ocultar a su pareja Es porque tiene intenciones De algo Siempre No falla O sea, es imposible Y esto no falta ni siquiera Que sea influencer No os ha pasado nunca Que estáis con un chico O con una chica Y se supone que sois su pareja Pero os oculta por completo Las redes sociales Nunca publico una foto con vosotros Ese tipo de cosas Os ha pasado Probablemente os ha pasado Porque eso creo que nos ha pasado a todos Incluso sin la fama De que cuando La persona con la que se supone Que está saliendo No quiere publicar nada contigo Es porque claramente Hay más personas en la cola Cien por cien Y hay más personas Que tampoco están siendo publicadas Cien por cien Así funciona Lo sabéis Sois conscientes Entonces Recapitulando Se le pilló varias veces al Gref Con cosas de este estilo También ligoteando con esta chica Que no es la novia Vale Si no es la tal luna Se dedicó a A mí Gracias Gracias Voy a ponerlo A ver Voy a ponerlo No, no Si lo buscamos con amigos Por favor O sea ¿Y qué más da eso? O sea ¿Tú por qué sientes la necesidad De buscar el descuido De una chica en Twitter? Me explico Mitas Se ponían A hacer chistecitos En plan Uf, sí, no sé qué Como con lo de la abuela Se puso también a hacer chistes De que iba a desahuciar a tu abuela Y cosas del estilo Y que con mi abuela Y no sé qué No sé cuántos Entonces lo que hace el payaso En lugar de coger Y tener un poquito de vergüenza En su vida Cosa que nunca ha tenido evidentemente Por eso fue capaz de promocionar Los ya Airpods La estafa piramidal Que hizo también en su día Y otro tanto de cosas Pues lo mismo con esto ¿No? Le pillaron buscando Los nudes de esta tía Y básicamente Lo que hizo fue poner caritas De hecho os voy a enseñar el clip Para que veáis el O sea Ahora entramos dentro de un rato A ver, ¿no? Voy a seguir viendo Si han puesto algo en Twitter Darme un segundo, porfa Tío Sur Tío Sur ha subido en Oti Sí, creo que es el TikTok Me parece O sea La novia Pobrecita No puede estar más No puede pasar por las puertas Sin agachar la cabeza Y anda intentando Hacerse notar Para que la gente vea Que está con él Pero ahí se ha intentado Mantener la delgada línea En no enfadarle Para no parecer una intensa A ver, voy a ver eso Voy a ver eso Voy a ver eso Dejadme un segundo, ¿vale? A ver, voy a ver eso No No me lo puedo creer Ah, no, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, nada, nada, nada Falsa alarma Falsa alarma No me cargaba y digo Me ha bloqueado En pleno directo La Sofía Fitness A ver, voy a buscar una cosa Vale, que Ah No me había dado cuenta Cuando hemos puesto esto No me había dado cuenta Que son fotos con Con Science Y Yuna le da like Yuna le da like Mira, Sofía Rezando para que hoy Nos la llevemos Qué lento me va hoy todo Qué lento me va hoy todo ¿Hay duda de que es O era pareja de Gref? No, yo creo que no Yo creo que no hay duda de eso Pero ya hoy Rompió todo ¿Qué sucedió? ¿Hay más cosas así? Por favor Ah, vale, Tik Tok Tik Tok Espera, Tik Tok Es que me va lentísimo, tío No me puedo creer Lo que os tengo que decir No me puedo creer Lo que os tengo que decir Te estoy llamando locamente Pero yo no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Ay, pero hace tiempo Ay, pero hace tiempo mal he de ti Si me convences Te como a beso No lo sé, no me voy a decir Ay, no, lo sé Fue todo Como que nos busca Tengo que ir, Yo creo que lo es habéis tenido en vuestra vida, un presidente más listo, con una percha tan guapa. Cuando me miro en el espejo, me pongo todo palote, al ver un ser tan perfecto. Cuando llego al congreso, me da mucha pena, de que la oposición no me llegue a la suela, después de acabar mi legislatura, deberían hacerme una escultura, soy Pedro Sánchez, lo mejor de España. Tenemos TikTok, chaval, pero bueno, pero es que acabo de abrir la puta página, acabo de abrir la página, y de repente tenemos TikTok ahí por la cara, by the face, chavales. Pero bueno, a ver, la cosa es que me mandaron hoy como un mensaje de TikTok, no sé si fue ayer o hoy, no sé por qué, no sé en el día que vivo exactamente, pero estábamos ahí, me mandaron un mensaje, y me decían, métete aquí, aquí, no sé qué, y digo, mire, perdona, devuélveme la cuenta, porque es que no, en inglés, a saber lo que le puse, pero es que me acababa de levantar y le puse, escúchame, devuélveme la cuenta, que me la has quitado, que devuélveme la cuenta que me la has quitado, y cogió, y bueno, me acabo de meter para buscar a esta chica, y de repente, mira, tengo TikTok, además ha tenido que ser hace nada, porque mira, estaban programados todos los shorts, se quedó programado todos los shorts de Fran de la Jungla, del Santuario, y tienen 11, 15, 13, 16 visitas, o sea, ha tenido que ser cuestión de ahora mismo, tío, ha tenido que ser ahora mismo, estando aquí, tú, con 11.000 espectadores en directo, 11.000 espectadores estamos en directo ahora, a las 3 de la mañana, qué asco de chisme, ¿no? 11.000 espectadores estamos en directo a las 3 de la mañana, qué asco de chisme, a ver, vamos al lío, vamos al lío, a ver, Sofía Fitness, oye, pero qué cosas, ¿no? A ver cuánto nos dura, pues nada, seguramente en cuanto suba otro, eh... Si ganamos rápido... A ver... Y nos podemos ir al Pokémon, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis la idea? Vale, aquí aparece en el buscador Sofía Fitness. ¿Qué os parece la ideita tonta? Y pongo Ibai sin querer, eh, Agus, oye, DJ Mario, ¿qué tal es al Pokémon? Si ganamos rápido y nos podemos ir al Pokémon, ¿cómo lo veis? Vale, permitidme, permitidme. Sofía Fitness, Sofía Fitness... Ah, mira, la tenemos, la tenemos, aquí la tenemos. Esta es la que buscaba. Hoy es día de partido, mis latidos hacen boom. Hoy es día de partido, mis latidos hacen boom, boom. Hoy es día de partido, boom, 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 boom. Sí, o sea, la chica, quiera que no, como que va... Va intentando hacerse... hacerse notar, hacerse que existe. Si encontráis, si encontráis ligoteos entre la cazapartners de Luna y Grefg y me lo podéis mandar porque encontré unos poquitos nada más. Encontré este, pero sé que hay un montón, pero un montón. Encontré este. Encontré este, donde hay un ligoteo intensísimo aquí. Vamos a verlo. Descuido, 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 descuido Grefg y una para participar en el... O sea, el tío cuando le pillan lo que hace es ponerse a repetirlo una y otra vez, pues para usar esta técnica de, si lo repito muchas veces y me río yo mismo, no me lo recuerdan como si no me importase, ¿sabes? O sea, perfectamente que estaba buscando, teniendo novia, los, eh, los descuidos de esta tía de aquí. Descuido, descuido. Descuido Grefg y una vestuadio de la Champions League. El ligoteo intenso, pero ex... Vale. Que le dio un pico a la capitana del fútbol femenino. ¿Os acordáis, no? No, 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 no. Le dijo un piquito. Entonces, él literalmente le estaba diciendo. Oye, cuando dijiste que me querías dar un beso, ¿a qué te referías? No, no, no. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? No, no, no. Hay muchas más cosas así, eh. Y toqueteos y acercamientos y cosas del estilo. Hay un montonazo. ¡El calzapardeo intenso! Es patético, eh. Os lo digo muy en serio, es patético. Ups. Vale, tonteo, en verdad, eh. Es una locura constante, eh. En fin. Gracias, Kevin, por este clip. Ha estado importante, la verdad. Ha estado importante. De verdad, extremadamente patético, eh. Imagínate ser la novia de este pavo, eh. Imagínate por un momento ser la novia de este pavo. Voy a leer un momentito las donaciones y entramos en el segmento fuerte. ¿Vale? Entramos en el segmento fuerte del Diego Car, lo que dijo Grefg. Y ahora os cuento la realidad del asunto. Vais a flipar. Ahora os digo, vais a flipar. Vais a flipar. Vais a flipar. Bueno, pues fliparemos. Es que he actuado, pero la mano del Grefg quería ir a un lugar hipnóspito y eso no se actúa. Se ríe como el meme de la hiena. La va a poner de presidente. ¡Hostias! ¡Hostias! Escuchadme, esa teoría sería muy de lo que pasó con Gerard Romero, ¿no? ¿Gerard Romero no echó a la presidenta Paula Gonu para estar con su pareja de presidenta? Ni la hermana de Grefg la sigue de vuelta. Ja, ja, ja. Ni yendo a su casa tantas veces como hoy o el otro día en Madrid que puso a su hermana en medio entre los dos en lo del pádel. ¡Qué triste! Ni nadie del escuadrón, los más cercanos a Grefg, por algo será. Mmm, ¿en serio? ¿En serio? ¿Será disimulo? Pero como soy novia de... Claro. O me lo he tirado o me lo quiero tirar o a saber, ¿no? Esto lo vi más en unos días, precisamente. Porque como es un hombre. Pero si fuera una tía... Claro, es que era un bif. Es que ellos no saben si yo estoy con tías o con tíos. Claro, no saben si de... No me han visto, me habéis visto. No sabéis. Claro, no sabéis. Algo súper divertido de esto fue que lo hemos visto antes el clip. Cuando te das un beso con gemita y que reacciona de Grefg... Yo me he reído un montón con la cara que pone también, supongo que un poco... Porque el tío es un showman. Porque el tío es un showman. Es un showman, es un showman. Y es súper gracioso ese momento la reacción que tiene en la cara de que... Bueno, tal... Bueno, muy bien. Eso fue súper gracioso. Ahí también, eso fue sonado también, ¿no? Eso... Sí, pero joder, es que... Y gente diciéndome que dos tías no se pueden dar un pico, que qué asco. Y dice, joder, es toda mi amiga. Pues te la quiero decir. Por favor, un poquito de... Diciéndome, ¿eh? Pero qué fuerte. Yo digo que entre tíos nunca os habéis estado un beso o algo. Y me dicen, no. Y yo, joder, todos mis amigos han dado picos entre ellos y demás. Muy loco, ¿no? En plan, es que, joder... Que la gente es muy de la censura, ¿eh? No, y sobre todo yo creo que todavía... Estamos avanzando bien. La sociedad en general, me refiero. Sí, pero... Pero falta... España va bien, ¿eh? Me encanta ese comentario de... No, no, estamos avanzando bien. Sí, sí, vamos, vamos, vamos de puta madre. Vamos, hoy vi yo un vídeo de Almería, tío. No sé si era Roquet, no sé. La verdad, no me acuerdo qué suena, era de Almería. Y estaba que dice esto, hostia. Los vecinos pidiendo, oye, por favor, hagamos algo, de verdad. Aquí no se puede, no se puede hacer esto. No se puede crear este ambiente, ¿vale? O sea, estamos avanzando como sociedad. ¿En base a qué? A lo que ves en Twitter, amigo. Deja de decir tonterías porque tienes a la chica ahí y le estás haciendo la pelotilla. Falta mucho por hacer y sobre todo hay gente que todavía tiene ahí la cabeza muy retrograda todavía, ¿no? ¿Qué pasó sobre todo? No sé, ¿cómo debió ser? Clips que sí que es cierto que parece un conflicto. Pero porque estamos de broma, a lo mejor hacemos bromas y a lo mejor esas mismas bromas las hago con mis amigos normalmente y no pasa nada. Pero las haces en un stream, te ponen musiquitas de amor en un TikTok y las suben. Pero yo qué sé, nos llevamos bien, somos amigos, hacemos bromas y creo que las mujeres, o sea, es que en internet yo creo que separan mucho el mundo de las mujeres del mundo de los hombres. Y yo dudo, mira, un podcast, Todo Tíos o Todo Tía. Tenemos dos colaboradoras. ¿Dónde están? No, no, ayer no están. Grabaron, han grabado con los anteriores programas. Pero está bien un poquito de mezcla de mix porque si no dicen, una tía con Todo Tíos se está follando a uno. ¿Por qué? No lo sé, ¿sabes? Pero es su regla. A ver si no te van a shipear con alguno de nosotros. ¿Qué me van a decir? No sé, la he hecho ojitos, ¿sabes? La he hecho ojitos a alguien. A ver, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo aquí con lo que está diciendo Juna. A ver, una movida. Sí, sí, hay aquí ahora mismo 12.000 espectadores, tú. A las 3 de la mañana, está la gente fatal, ¿eh? Yo me voy a la cama, ¿eh? Me tenéis frito, ¿eh? Me tenéis frito. ¿Pero se están suscribiendo por lo menos o qué? O sea, me estáis siguiendo aunque sea, ¿no? Me estáis siguiendo aunque sea, ni eso, ¿no? Ni eso, ¿no? 10.000 y pico de personas, tú. Pero aquí hay una movida que yo no... Vamos a ver. Una cosa es lo que yo he defendido muchísimas veces de Juna, ¿vale? Cuando le dicen que todo lo ha conseguido porque se folla no sé quién, ¿vale? A ver, la chavala tú ve los directos y la chavala se lo curra, tiene idea, va para acá, va para allá, ¿sabes? Hace cosas. Está haciendo cosas. Hace IRL, ¿vale? Pero, pero, de ahí a que ahora me digas, no, es que por el simple hecho de que somos tío y tía, por el simple hecho de que somos tío y tía, ya tienen que estar diciendo que me estoy acostando con él, no sé qué. No, coño. ¿Tenéis un shipeo que estáis alimentándolo? ¿Lo estáis alimentando? No, no. No, 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 no. No, no, lo vamos a decir, pero aquí hay tema. No, pero a mí me mola hacer bromas así, no entiendo por qué se tiene que separar tanto el mundo de las tías y el mundo de los tíos y que entre un chico y una chica no se pueden hacer bromas. Pero a la gente le mola el shipeo y la imaginación y luego sobre todo también es cierto que… Y la mayoría de las veces lo acertarán, seguramente, si ven a… Y para adelante y lo potencian. Hay veces que lo aciertan y hay veces que se ponen a investigar un poquito más y que… Y lo potencian los propios protagonistas del shipeo. Es decir, si te shipean a ti con Juanito, por ejemplo, pues los dos veces haces para… A lo mejor lo haces también un poco de coña o yo qué sé, a lo mejor os lleváis súper bien y no tenéis por qué cambiar vuestra… Javi, ¿cuántos son en Kik? No lo sé, Tessa, ¿tú ves cuántos somos en Kik? Es que en Kik no lo tengo abierto. Es que Kik lo tengo desactivado de todas partes porque como no controlábamos por allí y no teníamos moderadores, pues no puedo poner un chat en pantalla para que ahora venga no sé quién, no sé cuánto, ¿sabes? Y se pongan a hacer tonterías ahí que no nos demos cuenta que la han puesto y nos digan, ay, es que ha puesto no sé qué mierda. Es que el chat, ¿sabes? 24 personas. Pues tenemos 11.000 personas en Twitter, ¿eh? Tenemos 11.000 personas en Twitter. Total, vamos a ver si el Dalai dice algo. Sí, es verdad, gracias por recordármelo. Sí, ya puse de nuevo el audio del escritorio. Vais a flipar con esto, ¿eh? Preparaos que vais a flipar con esto. Venga, tío, dímelo. Resulta que este tío, mientras tiene novia y la oculta... Vale. Mientras tiene novia y la oculta... Mirad lo que tiene, o sea, fijaos, no solo lo que busca, sino el poco cuidado que tiene encima de que luego esto se vea y la humillación ya no pública, porque casi nadie conoce a la novia, sino la humillación que se lleva a la novia. Fijaos en esto, ¿eh? Fijaos en esto. Mirad esto. Esta chica, al parecer, tiene 17 años. Déjame en paz. Oye, déjame en paz. Oye, estáis pasando como... O lo tenía cuando ocurrió esto. Estáis empezando a tocar los cojones. ¿Qué pasa en este clip? ¿Qué ha pasado? Beso, Richi, muchas gracias. No ha filtrado nada, ¿no? Temo, temo... Temo... Aquí, temo, a ver. Temo, temo... Bueno, vamos a ver, chicos. Es que de verdad, eh... Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A ver, si Paula sube una foto en Twitter y yo estoy viendo su Twitter, la miniatura... Lo mismo de siempre. Cuando le pillan, hace la bromita. Ay, que voy a deshacer a tu abuela, me voy a comer a tu abuela. Pues, al parecer, esta tipa, al parecer, tenía 17 años en ese momento. ¿Dónde está él? ¿Por qué no se ve? ¿The fuck? ¿Y cuántos tiene Grefg? ¿Y cuántos tiene Grefg? ¿Cuántos tiene? ¿27 palos tiene? Chisme antiguo eso. Me crees que era más joven, tú. Todos crecemos, ¿eh? Temo, a ver. Bueno, eso. Esa foto que veis en un momento, que no puedo pausarla. Ahí está, ahí está. No sé exactamente quién es esta tía, ¿vale? Pero creo que tiene algún tipo de relación con ella. La cuestión es que aquí el tío está abriendo esto en concreto. ¿Cómo que se escucha doble? ¿El qué se escucha doble? Claro, porque lo tengo muy alto. Imaginaos ser la novia, ¿vale? Y que, idealmente, estés pillando como tu novio en directo, está viendo las fotos en bikini sumeadas de una chavala de 17 años. Bestia. Bueno, a mí me parece una tontería. A ver, no sabrá la edad siquiera, ¿no? O sea, ¿por qué él va a saber la edad? A no ser que te lo ponga en el perfil, ¿no? A gente grande. Pues si veo una foto de una chavala que te llame la atención. No, yo qué sé, ¿no? Los ojos están pa' usarlos, ¿eh? Es que no sé ni por dónde empezar a hablar. No se escucha. Hola, hola, hola. Sinceramente os digo, bestia. No, no, no. Yo no lo veo. Yo lo veo indeterminante. ¡Ah, espérate! ¡Espérate! ¡Comparador! Que al parecer esta tía ha ganado un slam. ¿Cuál? Tengo que buscarlo. Un momentito. Ya estoy hablando. ¡Ha ganado un slam! Es que me veo. Ella ganó un slam. ¿Quién es? Ah, que le regaló un slam. ¿Y en qué categoría? ¿Y quién es? Le creo categoría y todo a ella. No, no. Y eso lo hemos hablado aquí, Luar, ¿eh? Los ojos están pa' usarlos. O sea, que si tengo 28 y veo una chica de 15, ¿puedo abosearla? Amigo, amigo. Calma, que te estás inventando una vida, Kare. Calma, que te estás inventando una vida. Si tú vas por Twitter, este chaval tiene 20 y pico. Me imagino que hay Grefg, por el estudio que estoy viendo, pues si ahora tiene 27, pues ahí tendría 24, ¿vale? Pues si tú tienes 24, 25 años, estás navegando por Twitter y ves una chica en bikini y te llama la atención la foto y entra, a ver, otra cosa que seas un viejo de 70 años y te pongas a ver chicas de 20 y de, ¿sabes? Y de 20 y pico. Yo no lo veo nada del otro mundo. Es que no sabrás ni la edad. O sea, tú la edad la puedes estimar más o menos. No, pero de tener 17 a tener 18, a tener 21, ¿te puedes dar cuenta o no? Yo no lo veo relevante, la verdad. Así, solamente por eso no lo veo relevante. Pero aparte que, a ver, vamos a ver lo que le regalo. ¿Y quién coño es? Y el streamer promesa de esta edición de los ELLA 2024 es... ¡Paula! ¡Fuerte aplauso para Paula, amigos! ¡A ver, sí que le veo un perfil 100.000 nudos, un millón de guerras, no hay respiro, no hay donde esconderse. Y después dicen que no están amañados. Yo le veo un perfil a Grefg muy de vacilón, que utiliza su fama y su poder, digamos, ¿no? Para ligotear y tal, 100%. O sea, tiene mucha actitud de niñato, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. No se llama Grefglan por nada. Exactamente, son sus premios. Haber estudiado. Haber estudiado. Bueno, familia. Lo siento mucho, me da mucha pena porque hay muchísima gente. Javi, ese estudio es de Lanzarote, ese CLI es de este año. Entonces tenía 27. Sí, pero ¿sabe la edad a él? O sea, si sabe la edad, sí, es más raro, pero si no la sabe. Streamer promesa. Y yo, y no la hemos visto en la vida. Pero es que ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones. Estos son premios que son suyos. A su antojo. Si era su amiga, la sabe. Bueno, si tenemos más datos y son esos que me decís, pues sí, vale. Sí sabe, jugaba con ella, vale. Vale, vale, entonces sí, rarete. Rarete, rarete, entonces, ¿no? Ya, Luare. ¿Pero de qué sirve esto? ¿De qué nos sirve, Luare? Pues desde hoy, Tobías, lo estoy probando. Lo estoy probando y, bueno, no sé, la verdad. Audiencia tiene mucha porque la verdad es que en Twitter movemos muchísimo. Pero no sé hasta qué punto de que nos pueda valer. Bueno, gente, yo lo voy a dejar por aquí ya, ¿eh? Imagino que ya mañana estallará y sabremos más info. Muchísimas gracias, Richie. Hombre, nuestro camilardo, nuestro camilardo ha regalado, nuestro camilardo ha regalado 10 membresías. Guapísimo. A ver, os haría una raid, le haría una raid al Dallas, pero la mayoría de gente está en Twitter. Pero venga, se la voy a hacer con lo que haya en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!